Fui la niña que siempre quisiste a mí Fui la niña que todo cambió por ti Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va, junto a tu soledad se perderá y jamás volverá